hola qué tal amigos te saluda fabián gonzález y quiero darte la bienvenida a marca profesional podcast porque tal amigos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast marca profesional y hoy pues antes de ir a la entrevista y hablar con nuestra invitada quiero simplemente destacar tres aspectos que durante la entrevista me han quedado luego de nuestra conversación lo primero es destacar que esa persona con la que hemos hablado hoy es una persona que ha usado su experiencia personal como base para trabajar su marca personal de ella asimismo lo dice como que se ha usado como conejio de indias para poder trabajar su marca lo segundo que creo es la capacidad que tiene para ver oportunidades pero sobre todo saber cómo sacarle el mayor provecho posible la entrevista nos vamos a dar cuenta cuáles fueron este tipo de oportunidades y cómo gestionó esto vale y lo último simplemente algo que me ha gustado mucho de intervenciones como generar espacios como generar oportunidades poniéndole las cosas fácil a la otra persona de manera que sea muy difícil que te digan que no así que ella es la persona que escribió el libro cómo vender su marca personal y raquel gómez es una paisana colombiana y yo estoy encantado de que hoy escuches esta entrevista así que te dejo con ella y espero que te guste bueno qué tal amigos bienvenidos a un nuevo episodio de marca profesional podcast y hoy estamos con una invitada muy especial siempre nuestros invitados son muy especiales pero hoy en particular es muy especial porque es una coterránea una compañera colombiana que habla de la marca personal y para mí es un placer presentarla porque bueno precisamente yo también soy colombiano y siempre contestamos entre colombianos como que hay esa afinidad de esa emoción de hacer un trabajo así que yo quiero presentarla antes de pasar la entrevista ella es máster en personal branding de la universidad de ramón yul en barcelona escritora de dos libros y es speaker internacional de profesiones abogada ella es locutora convención de honor del colegio superior de comunicaciones de bogotá es coach de la atd ahora nos dirás que es la atd vale conferencista en temas de liderazgo media training marca personal habilidades blandas comunicación tiene más de 20 años de experiencia en el colombia y en muchos países más tiene mucha experiencia en medios de comunicación en pruebas en programas en vivo y en directo y quiero destacar aquí dos cosas o dos libros en particular que nuestra invitada ha escrito y es cómo vender su marca personal que lo ha sacado con el grupo ping random house y estoy listo ambos enfocados en temas de cómo destacar cómo ser mejores profesionales y cómo digamos con competir en este mundo digamos laboral que hoy tenemos nuestra invitada hoy es raquel gómez raquel bienvenida encantado tenerte con nosotros hoy fabián muchas gracias muy muy amable por invitarme a este espacio y de verdad que para mí también es un gusto compartir contigo con tu audiencia y bueno además de compartir con un colombiano desde madrid que y que tenemos tanta sintonía profesional así que muchas gracias qué rico escuchar ese acento colombiano que no escuchaba bueno raquel cuéntame a mí siempre me gusta empezar este podcast con esa parte personal de nuestros invitados un poquito acerca de tu historia personal cómo terminaste enrolando en ese tema de la marca personal porque te tenemos hoy aquí cuéntanos un poquito acerca de eso cómo cómo ha sido pues fabián yo yo pienso que definitivamente mi encuentro con la marca personal fue producto de una catarsis y una crisis personal yo a los 30 años que es la gente suele estar de alguna manera con un camino en su gran mayoría definido claro y tiene y tiene unas expectativas sobre algún escenario los 30 años de mi vida fueron realmente muy difíciles porque fue el momento en que sucedieron muchas cosas a nivel personal y a nivel profesional que tuve que afrontar y que hizo eso que me diera cuenta que yo no tenía claro realmente cuál era mi panorama profesional había estudiado derecho efectivamente me había graduado de locutora profesional pero en los medios no era fácil y era difícil en ese momento y en la carrera de abogada que no era mi pasión y que finalmente la había cumplido como por una sugerencia familiar y de mi padre no encontraba el lugar y me vi abocada a tocar puertas y cuando los entrevistadores me preguntaban claramente qué era lo que yo quería hacer yo tampoco lo tenía claro y eso evidenció claramente que yo no sabía expresarle a los demás qué era lo que podía ofrecer entonces no tocaba las puertas adecuadas sino que mis trabajos habían sido muy producto de la circunstancia me había separado del papá de mis hijos tenía dos niños o sea fue un momento coyuntural en mi vida tocando nuevas puertas profesionales sin estar preparada para buscar el mejor lugar y eso me lo evidenció en los escenarios la dificultad para en su momento poder encontrar ese escenario que me realizara que me hiciera sentir conectada y ahí empezó mi búsqueda por por el tema de la marca personal que pues que claramente empezó a evidenciarme todas esas falencias y empezó a inquietarme por encontrar y revelar verdaderamente cuál era mi sello indicando o sea que fue como como te metiste por una necesidad personal en realidad o sea era para crear su propia marca empezar a reinventarte profesionalmente buscar caminos buscar salidas así y digamos que fuiste tú la primera consumidora de esto a lo que te dedicas hoy no claramente yo he sido mi propio conejillo de indias y le puedo realmente contar a la gente lo que he vivido y experimentado y también lo que he sufrido y cómo en su momento lo pude enfrentar y lo pude aclarar al comienzo lo que hice fue todo un viaje personal para poder encontrarme a mí misma hice diferentes entrenamientos cursos y también mucha prueba y error no porque porque tocaba de pronto escenarios que no eran los adecuados pero por las obligaciones que tenía en ese momento personales y financieras con mi familia lo asumí y lo hice y hoy en día fabián yo pienso y se lo digo a muchas personas que está tan de moda el tema de la felicidad y que sólo vinimos a ser felices y que sólo busca tu felicidad y la real verdad es que en el viaje de la vida tienes que tienes una obligación de buscar ser feliz y tener el mejor ánimo así las cosas no salgan como tú estás pidiendo que salgan hay un momento en que no salen tan exactamente sin embargo tú ahí aprendes resiliencia aprendes a trabajar en equipo aprendes a ser paciente a ser comprensivo y aprendes de otras habilidades que probablemente no estaban presentes en ti o que te negabas a aprender porque naturalmente no te gustaban y con el tiempo te das cuenta que valió la pena probablemente cuando lo estás viviendo dices no y te resistes y no te gusta pero mi aprendizaje es que ese viaje que hacemos muchas personas en nuestra historia personal termina siendo una suma y una y da un resultado maravilloso que te está entrenando para llegar a donde algún día vas a poder llegar con más herramientas que bueno Raquel y en este proceso de cambio que te hice cuenta que la carrera que habías escogido al final no era lo que tú querías y querías reinventarte cuál crees tú que fue ese reto profesional si lo pudiéramos tangibilizar en algo concreto en un día concreto una hora concreta que tú dijiste mira esto no es por aquí yo quiero hacer un cambio de vida qué fue lo que te hizo cambiar cómo cómo hiciste este proceso pues mira ese deseo de ser consistente y coherente y de poder yo sabía y algún día me desperté con la claridad de que me iba a ir muy bien como todos lo sabemos hoy en día si yo podía conectar mis talentos y mis habilidades en un escenario productivo y realmente eso no era lo que estaba pasando yo trabajé en algunas industrias y corporaciones que no era mi pasión como abogada trabajé también por ejemplo en en compañías donde mi responsabilidad era muy administrativa o eventualmente muy financiera muy operativa entonces yo no me veía y realmente la comunicación no estaba no estaba la transformación estaba el crear y llenar páginas en blanco entonces siempre me sentía frustrada ese día tomé la decisión primero hice un emprendimiento no sin estar preparada para el emprendimiento y no me fue bien Fabián porque fíjate que la vida también te da lecciones y hoy podría decirte que no no porque hubiera sido desafortunada sino porque no de los pasos adecuados no estaba preparada y el emprendimiento el emprendimiento lo hiciste relacionado con con la carrera de derecho o en una cosa nueva era una cosa nueva entonces como me gustaba el networking la gente los escenarios vivos entonces monté con otra persona una compañía de comunicaciones empresariales y aunque tuve muy buenos clientes y tuve una muy buena arranque teníamos unos gastos fijos muy altos y cometimos unos errores financieros y de planeación grandísimos y finalmente a los dos años debimos definitivamente tomar la decisión y en ese momento ya estaba yo sola y cerrar la oficina y volver otra vez a tocar unas nuevas puertas en el mundo corporativo pero yo digo cuando me preguntas ese reto más grande mira fue mi último cargo ejecutivo que fue la gerencia general de una compañía que está vinculada al comercio y al entretenimiento y cuyos y cuyos dueños eran la casa editorial del tiempo en el país entonces fue un desafío gerenciar una compañía sin que yo tuviera realmente experiencia en ese sector porque era era el sector de retail pero todo por donde por todas las experiencias por las que yo había pasado de alguna manera me habían preparado en unas habilidades blandas y en unas herramientas que esa junta entendió que yo podía tener ese reto y que seguramente iba a salir muy bien para mí fue un gran desafío gerenciar esa compañía estuve cinco años y fue un gusto personal muy grande porque porque era como realmente una compensación a tantas puertas que había en su momento tocado y que se abrían otras y yo me acomodaba pero esta fue de todo mi gusto y me permitió expandir mis habilidades crear y hacer muchas cosas que tenían que ver claramente con mis talentos para medir tele a un rol que para el que quizás no te veías tan preparada eso fue un reto y la forma de enfrentarlo fue midiéndote la de suya haciéndolo lo mejor que podías hacerlo pero mira me llama la atención cuando dices el tema de esta agencia de comunicación porque al final aunque aunque en el largo plazo no hubiera ido lo como a ti te hubiera gustado al final tenía que ver un poquito con la comunicación con eso que realmente te gustaba y era una forma también de probar no si si era por ahí el camino qué cosa viste tú ahí raquel en el camino que tú que te hiciera pensar por ejemplo tú te dedicas ahora a dar este tipo de formación escribir acerca de los temas de marca personal en colombia diría yo como pionera porque es poca gente la que está realmente dedicándose a esto que viste tú qué necesidad viste tú ahí en el mercado para decir mira esto lo está dedicando la gente y yo puedo ayudar a resolver ese problema cómo te dice mira yo yo pienso que lo más lo más evidente para mí aclaratorio fue este mundo de desencuentros en el que vivimos el mundo en general gente muy buena y muy talentosa que no se ha encontrado a sí misma que no cree en sus valores ni cree ni tiene una medio idea de todas sus posibilidades nadie se las ha dicho él no se los ha probado no se ha arriesgado y está acomodado en algún lugar pero insatisfecho él tiene un desencuentro con él mismo y tiene un desencuentro con su propio talento y por el otro lado compañías invirtiendo mucho dinero tratando de encontrar las personas correctas la gente idónea esa persona que le va a generar un valor a la compañía que va a entregar todo lo mejor que tiene la mejor actitud entonces para que ellos dos se encuentren y se genere ese escenario ideal de productividad para la compañía y para las personas esa fue mi mayor inquietud y en los trabajos que desarrollaba siempre tuve el deseo y lo hice de de hacer una gerencia educativa de ayudar le daba reunía a la gente que trabajaba conmigo en los cargos una hora más temprano de que empezáramos la dinámica normal de trabajo y empecé a investigar y a dictar esas clases de cómo cómo aprender a reconocernos a nosotros mismos y de esa manera empoderarnos y dar lo mejor de sí en el lugar donde nos encontremos porque de pronto es un lugar puente pero que me va a dar unas herramientas que yo no tenía y de esa manera empecé a darme cuenta del buen resultado cuando lograbas esos encuentros en donde la gente se encontraba a sí misma y se sentía que estaba en el lugar correcto terminamos ganando realmente todos entonces ahí fue donde realmente mi mirada se centró y mi ilusión de poder aportar y contribuir qué bueno y entonces claro porque al final una de las de los pasos iniciales para la marca personal creo que se convierte es esta esta cuestión de autoconocerse de saber cuáles son los dones los talentos para empezar a partir de ahí construir ese edificio profesional de ser personas relevantes destacadas raquel cuáles crees tú en tu caso personal que fueron las herramientas que te ayudaron a posicionarte como como una persona de referencia en la marca personal o sea qué cosas hiciste qué herramientas cómo creas esa visibilidad bueno pues al principio al principio fue muy muy orgánico muy intuitivo porque había siempre hago las cosas con con mucho entusiasmo y pasión porque me gustan y cuando me conecté con este escenario de la marca y del personal branding que implicaba ayudar a las personas trabajar en temas de transformación en en escenarios en empresas llenar páginas en blanco darle soluciones a los demás propiciar salidas ahí me sentí realmente empoderada y empecé a hacer muchas cosas sin una planeación no había estudiado el máster y entonces realmente lo que hacía era empecé a tocar puertas pasé por las universidades y fui docente universitaria esa experiencia también con la gente muy joven me abría también otras otras ideas y otras posibilidades tomé la decisión hace 12 años de retirarme de la gerencia general de esta compañía en donde finalmente pues había estado cinco años y había sido un entrenamiento y me lancé ya con mi marca raquel gómez y una compañía que fundé que se llama estoy listo y es como el nombre del segundo libro del segundo libro sí total y empecé todo un camino que no fue fácil fabián porque la verdad quiero decir que como todos los comienzos por mucho entusiasmo y buenas herramientas y estrategia que tengas pues tienes que convencer a tu audiencia tienes que realmente conectar entregarle una solución que te vean como una solución al principio el mercado no entendía como yo que venía de gerencia de una corporación financiera había estado en entidades de servicio había estado en esta compañía de retail ahora iba a dedicarme a editar formación como que ese cambio fíjate que las seres humanos somos curiosos porque nos gusta la transformación y hablamos de la reinvención y la remodelación pero cuando lo vemos así como rápidamente en otras personas nos toma trabajo creer entonces yo tuve que probar mucho en lo que estaba haciendo toqué puertas en fundaciones en universidades me entrené empecé a generar un nombre con algunas organizaciones primero pymes luego medianas luego empezaron a llamarme las grandes y empezó a hacer un voz a voz pero ese escenario me retó y sacó lo mejor de mí para inventar caminos evaluadas y esto de pronto no ha funcionado y no está generando la respuesta voy a ingeniar otra forma de comunicar lo que yo puedo ofrecer y ahí fui encontrando esa receta que tenemos que encontrar todos entonces hoy en día la gente yo te diría que el feedback que recibo es porque sienten que de verdad cuando yo les hablo del tema de transformación y les hablo de un proceso de personal branding saben que les hablo también desde mi propio testimonio no solamente de un discurso que me aprendí sino que pasé por el proceso y eso te avala más porque porque te acompañas el discurso con propia historia estás totalmente legitimada para ello porque has pasado por ese proceso he pasado por ahí eso eso a nivel de offline es decir presencial las clases con los chicos ir a hablar de ciertos temas como como profesora como ponente y a nivel online qué cosas hiciste que te permitieran posicionarte bueno me vinculé con los medios porque estudié locución medios audiovisuales porque me encanta la no no había estudiado la carrera de comunicación que era la que originalmente quería estudiar siendo muy jovencita pero el derecho me dio otras herramientas muy importantes también en eso mi padre tenía razón y lo complementé estudiando locución y medios audiovisuales y los medios siempre me han seducido y empecé a tocar puertas en medios de comunicación y a tener espacios pero puertas tocadas con mucha persistencia porque no era fácil y de hecho aquí veo veo city tv rcn televisión programas un espacio de una sección dentro dentro del con consejos de raquel camino al éxito con raquel contamos un poquito acerca de esto cómo fue este proceso a ver mira no era fácil tocar puertas tú sabes en colombia hay ciertos roles que facilitan esa visibilidad si participaste en un reinado de belleza o eres una persona pública ese no había sido mi caso entonces empezar a tocar puertas era hacer un networking por decir algo algún día mira para llegar a conocer para llegar a city tv algún día apareció un aviso en el periódico en donde se anunciaba un curso en el que el profesor del curso iba a ser hernano orjuela para hablar en público y hablar frente a la cámara y yo aunque ya había pasado por el tema de la locución medios audiovisuales me pareció simpático apuntarme aprender más y que él me conociera y yo lo conociera a él y así fue realmente en comunicación con ese curso que yo misma no esperé que él me ofreciera ese espacio porque no era tan probable que eso sucediera sino que yo fui a la montaña y le dije a él que por qué no llenaba los sábados con un espacio que le diera a las personas soluciones para su vida personal y le conté del tema de la marca personal entonces después de insistirle un tiempo y me dijo un día hagamos una prueba el programa era en vivo y en directo hagamos una prueba 20 este sábado prepárate a ver qué pasa y si la gente le gusta le preguntamos y responde te quedas con nosotros afortunadamente no saben lo que me preparé yo realmente poder conectar con las personas que claro y de cuánto de cuánto tiempo era el espacio raquel cuánto cuánto el espacio eran eran por ahí unos 4 o 5 minutos te la estabas jugando muy concreto al grano directo al grano eso fue todo un entrenamiento cada vez hacerlo mejor porque claro al principio pasa eso que somos a veces muy exigentes con nosotros mismos entonces yo miraba la grabación y no yo pulía decía no la próxima vez voy a hacerlo así de pronto que supongo que es más exigente no hacer un directo que puede pasar de todo mira de todo yo llegué el primer día que yo ya sé tengo la anécdota de que yo ya iba a salir al aire y hernán estaba tan concentrado en sus temas que escasamente me saludó y se puso a leer el periódico y a tomarse un café y yo decía aquí nadie me pregunta de qué voy a hablar qué tal que se caiga la señal qué tal que el micrófono no me funcione o sea ellos estaban ya tan familiarizados con ese trabajo que solamente a los prácticamente segundos en que me tocaba entrar a mí me dijo bueno espero que nos hagas quedar muy bien vas a tener cinco minutos a mí el corazón casi se me sale de la atención qué presión por dios una presión muy grande pero bueno yo yo diría que sin ir a esas grabaciones al principio notaba cierto nerviosismo de todas maneras en mí que fue como todo en la vida se fue estando y se notaba que ya cuando llevaba dos años al aire yendo todos los sábados a presentar que se llamó camino al éxito con raquel me estaba entrenando para 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 otras cosas entonces tengo que verlo tengo que verlo tienes que verlo vas a ver la diferencia yo creo que sí se ve la diferencia a como a como hoy hoy lo puedo decir pero pero mira que fueron espacios primero que me conectaron con la realidad de las personas porque las personas ahí escribían y preguntaban sobre qué temas y además me retó y me desafió generaba una disciplina también para mí de entrenarme de levantarme todos los sábados y decir un mensaje positivo que sirviera que contribuyera y además como mensajero pues tener esa credibilidad para las personas que eso hizo que mi trabajo se visibilizara realmente la plataforma de las universidades y los medios que yo misma busqué ayudó a visibilizar mucho más mi trabajo que bueno y de redes sociales algo estabas haciendo para dar esa visibilidad también alguna red social en particular con la que estuvieras trabajando claro mira en particular eso sí fue una de una una determinación del canal que debía usar twitter porque siempre aparecía se tuitaba sobre el programa se comentaba lo que debería tener así que abrí realmente hace como 10 11 años twitter y empecé a manejarlo al principio pues lo abrí yo decía bueno esa duda que tenemos y ahora quién me va a seguir esto es como como que te sientes tan expuesto y te da pena que de pronto tengas por ahí un seguidor o dos seguidores entonces ahí tuve la ayuda y la guía de Hernán que fue mi mentor realmente fue un buen maestro es un crack es un crack es un crack y él empezó a decirme bueno vas a generar unos trinos interesantes que conecten con lo que vas a decir en el programa y yo hago retweet retweet entonces la gente empezó a visibilizar a mirar contenidos a mirar bueno y ya me fui ganando una audiencia y así así comencé o sea que algo importante que has dicho también es el apoyo o el seguimiento de un mentor una persona que está ahí detrás dándote ese feedback ayudándote a mejorar dándote esa oportunidad abriendo puertas para que tú pudieras avanzar en ese proceso no sí yo creo que mira lo has dicho es muy importante visibilizar en un momento dado de conectar a ese mentor ser enseñable porque nos es importante que sean enseñables y que aunque puedas tener mucha experiencia en un sector por ejemplo yo venía con una experiencia en la vida ejecutiva pero en el mundo de la televisión absolutamente nada entonces tienes que tener esa disposición para dejarte guiar para que se te llame en un momento dado la atención sobre algo se te pida que cambies o mejores algo y en la medida en que estás dispuesto el mentor siente esa conexión con tu pasión ese deseo de aprender y y bueno pues pues salimos ganando todos entonces yo creo yo creo también Raquel que algo que que hiciste que fue muy positivo fue el hecho de de tomar esa decisión de decir oye voy a hacerme este curso voy a conocer a esa persona y que me conozca yo creo que a veces la gente se queda solamente con el ah bueno pero como conoces a Hernán pues claro es muy fácil para ti pero nadie se pone a pensar cuál fue el proceso previo para que eso pasara y ahí es donde yo creo que está la clave del éxito para poder ir avanzando mira totalmente hay que hay que buscar la oportunidad uno también tiene que propiciar la oportunidad que más quisieras tú que estuviera sentado un día y te llamaran y te ofrecieran para eso hay un tiempo cuando que te lo has ganado te lo has ganado porque 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 ya cuando alguien te llama y te dice mira quiero entrevistarte quiero saber de ti es porque te has ganado ese espacio eso no sucede de la noche a la mañana y hoy a a a a a todas las personas podemos compartirle que se tengan paciencia se tengan fe pero se tengan paciencia es un proceso hay que tocar puertas y saberlas tocar no sin incomodar a las personas porque también puede suceder que toques una puerta y esa puerta no se abre y si no se abre no pasa nada habrá otra ¿no? la tocaste pero habrá otra porque igual me pasó que toqué puertas en otros canales de televisión que no se abrieron la segunda oportunidad que tuve en RCN otro canal muy importante de nuestro país fue a raíz de la publicación de mi primer libro me llamaron a una entrevista pero la entrevista tenía como objetivo que yo hablara de mi libro y chao nada más sin embargo pregunté quién era la directora del programa era una mujer que llevaba muchos años en la televisión y la invité a tomarnos un café ahí en el canal siempre con la iniciativa ¿no? de ver qué más se puede hacer siempre exacto y la y la y nos caímos muy bien hubo una empatía por eso te digo que hay que ser tácticos ¿no? porque también hay personas que son receptivas hay otras que no ella fue muy receptiva nos caímos bien le conté de mi trabajo y le propuse lo mismo que le había propuesto a Hernán porque ya había cerrado la etapa en City TV y le propuse ¿por qué no generamos un espacio en este nuevo programa para las mujeres o para los emprendedores y generemos un espacio dos veces a la semana? yo puedo venir en vivo y en directo también en el programa y siquiera hagamos un piloto a veces hay que llegar con la propuesta y todas las alternativas para que a la persona le quede más fácil ponérselo fácil muy bien ¿no? excelente o sea principio de emprendimiento total ponérselo fácil ¿no? es que no tenía que hacer yo te hago el contenido yo te hago la propuesta de los cinco primeros contenidos los revisas ¿te parece? yo consigo quien me vista porque la televisión es importante yo me consigo el patrocinador que me vista es probable que me pueda conseguir un patrocinador que patrocine mi sección pero por ahora miramos si a la audiencia le gusta si al equipo del programa y si a ti te gusta que eres la directora ¿qué tenía para hacer de eso? nada me dijo nada ella estaba empezando una propuesta irresistible o sea ¿cómo le digo que no? y eso es lo que me gusta ayudarle a crear a muchas personas que a veces en angustia y en la preocupación no ven que pueden ser avesadas con estrategia y proponer la solución y a ella le gustó y ahí estuve también dos años en el programa en vivo y en directo o sea que has hecho ahí una casi que una carrera prácticamente en comunicación en directo en canales medios tradicionales ¿no? televisión en medios tradicionales mira y algún día un mentor de la televisión el año pasado pues porque ya no estaba en el aire hizo un programa en un canal en un canal de TV Cable que se llamó Salud en 30 y también lo hizo durante un año pero era pregrabado pero después se terminó ese ciclo de la televisión hasta el año pasado y un amigo de la televisión me dijo ya hay un nuevo momento Raquel este celular y tomó mi celular es tu pantalla de la televisión crea un contenido que eso lo sabes hacer tú que fíjate que es lo que tú estás haciendo lo que estamos haciendo todos los emprendedores si tienes algo para decir que le sirva a las personas aquí tienes tu pantalla no esperes a que el canal te llame tú organízate tu programa tu sección tu cápsula tu podcast tu videocolumna como lo quieras llamar y bautizar y lánzalo y pruébate entonces esto es lo que hoy es la gran oportunidad que nos dan las redes Fabián que maravilla me encanta me resulta súper inspirado Raquel y te felicito de verdad por esa por ese arrojo por esa por ese enfrentar las situaciones y por seguir adelante con tu proyecto me encanta yo quería Raquel como una última pregunta estamos viviendo tiempos raros estamos viviendo tiempos complicados para muchas personas a nivel profesional laboral de reinvención de mirar a ver qué se ponen a hacer con todo ese tiempo todo ese tema que estamos viviendo de cambio de crisis ¿tú qué le recomendarías a estas personas que están por ahí como un poco no sé apagadas un poco negativas y que de alguna manera tienen que ahora buscar cómo o tienen que mirar cómo se busca en la vida ¿no? cómo salen adelante ¿qué recomendaciones? si tuviéramos que darle unos pasos, tres pasos ¿qué cosas recomendarías tú a estas personas para reiniciar después de todo este tema que estamos pasando? mira yo creo que en todo este proceso tan difícil para todos que para cada uno lleva una batalla diferente ¿no? cada quien tiene una problemática distinta de familia, de economía, de mil cosas pero te diría que hay una columna vertebral para que y que lo digo en mi libro, en mi nuevo libro estoy listo y esa columna vertebral es cómo gerencias tu estado emocional y anímico porque tú con un estado emocional y anímico bajo durante mucho tiempo prolongado no tienes manera de crear ni de ver la solución es como si tuvieras un blacado en tu ventana que no te deja ver la luz entonces el primer paso es trabaja y vólcate en ese estado emocional y anímico todos tenemos la forma de reactivarlo si eres una persona peadosa a través de la oración si eres una persona que practica la meditación si te gusta el ejercicio, si te gusta la música, si te gusta un hobby todos tenemos algo que hace que nuestra alegría se dispare de manera excepcional hay gente que le gusta ayudar a los animales entonces ayuda a un animal, ayuda a una persona, ingresa a un voluntariado activa esa energía en ti porque una vez la tienes activada dices un día despertar, esto es nuevo, esto es lo que hay yo debo enfrentar esto y ahora cómo con mi contribución puedo buscar soluciones y empiezas al segundo paso que es la solución que seguramente hay dos tipos de acciones la primera es una solución inmediata porque habrán personas que dicen yo tengo que generar ingresos mañana entonces si tienes que generar ingresos mañana tienes que buscar una solución para mañana llámese emprendimiento, que te asocies con alguien que busque sinergias, busca equipos, busca colectivos si no lo quieres hacer solo, busca tus pares, busca personas con las que puedes hacer cosas y sumar busca cómo contribuir de una manera diferente porque a veces estábamos enseñados a buscar el empleo para toda la vida en el formato tradicional eso cambió entonces busca diferentes alternativas que te permita pagar los recibos hace una contribución freelance aquí, otra contribución freelance allí o haces algo desde mira que las personas se han volcado hasta hacer algo que no necesariamente tiene que ver con su trabajo si no dicen, me gustan los animales voy a convertirme en paseador de perritos y le voy a ayudar a las familias y voy a cobrar por eso voy a dictar clases en algo que yo soy bueno y que la vida me permite hasta clases de música hasta clases de cómo hacer tareas a los niños hasta clases de teatro clases de tecnología hay miles de formas que tú puedes generar inmediata como ese recurso y lo tercero es que ahora sí trabaja en tu remodelación y tú como experto en personal branding lo sabes es ahí sí bajar a los cimientos de mi edificio personal evaluar toda mi historia lo que yo he aprendido para lo que estoy más preparado y que a la vez conecta con mi pasión y conecta con resolver un problema hoy de la humanidad y del mundo que estamos viviendo y empiezas a cranear ese nuevo escenario más estratégicamente y empiezas a mirar yo creo que este es un momento que aunque difícil de verdad puedes sacar en las personas lo mejor que tenemos porque es cuando estamos frente al fuego como en ese momento que tenía mío 30 años mis hijos en un momento tan coyuntural de mi vida que dices saco lo mejor de mí porque tengo que conectarme con la solución no tengo tiempo para estar preocupado tengo que tener tiempo para la solución para estar haciendo cosas pero qué bonito me gusta mucho el enfoque que le das de oye siempre piensa cómo puedes contribuir qué problema qué necesidad hay por ahí que tú puedas solventar con dones con talentos con habilidades con cosas en las que tú eres bueno y que al final no solamente satisfagas tu necesidad personal de dedicarte a algo que te guste sino que satisfagas la necesidad de otro valiéndose de eso que a ti te gusta hacer o sea que al final es un complemento y al final sale ganando todo el mundo claro claro y es que a veces fíjate que nos pasa que las personas cuando yo hablo con algunos interlocutores que están como atorados en que no ven la solución y les revelo sobre un talento que sí tienen pero él no lo ve como aquel ejercicio de la ventana de Yohari entonces ese lado ciego todos lo ven él no lo ve y no lo ve porque lo ve tan simple hay personas que dicen es que yo para mí es facilísimo facilísimo ser una persona metódica a la hora de hacer una tarea entonces si yo voy a generar una clase para enseñar una metodología de orden a alguien que es completamente disperso la persona no le ve el valor porque para él es muy natural pero para quien no lo tiene resulta ser una solución inmensa por ponerte algún ejemplo entonces es poder bajar a nuestro edificio y decir yo estoy en capacidad de aportar que y ser flexibles con nosotros mismos ¿no? porque porque a veces lo que te decía que fue mi experiencia tú estás cifrando tu felicidad en que solo vas a ser feliz cuando llegues a ese lugar perfecto que reúna tus talentos que te paguen por lo mejor que haces y probablemente tienes que pasar antes por un proceso para llegar a ese lugar y disfrutarte del proceso entonces conciliar con las oportunidades que haya en este momento de pronto no era la que soñabas de pronto es en un segmento que no era lo que te gustaba de pronto hay personas que les pasa que les ofrecen trabajos que tengan que ver con temas comerciales y dicen pero yo no soy comercial a mí no me gusta vender y valdría la pena que esa persona diría me voy a probar me voy a probar y de pronto resulto con unas habilidades comerciales y blandas y de relación que no son poca cosa de hoy por hoy que casi que todo el mundo tiene que empezar a desarrollar esas habilidades porque o aprendes a comunicar o aprendes a vender o al final porque incluso aunque trabajes para alguien esta habilidad tienes que desarrollarla madre mía siempre siempre Raquel me quedaría aquí contigo hablando horas gracias a mí también me encantó conversar contigo Fabián muchas gracias de verdad por toda esa información por toda esa generosidad y compartiendo lo que ha sido tu experiencia y cómo ha sido combativa en ese sentido para valerte de tu marca personal a mí sí que me gustaría saber Raquel cómo podemos saber más de ti danos tus coordenadas dónde te encontramos cómo te seguimos cuéntanos un poquito bueno mira yo soy muy activa en Instagram es una red en donde he generado una comunidad muy interesante muy activa muy dinámica que es subo videos semanales podcast mucho contenido le prometo a la gente y al visitante de mi Instagram que siempre sale renovado con una idea nueva que vale la pena pasar por ahí y también bueno este podcast será es una prueba de ello porque yo lo siento ahora bueno muchas gracias y en LinkedIn también estoy estoy haciendo presencia también subo los videos y contenidos en mi página web que es www.raquelgomezh.com y en mi canal de YouTube que he subido todos los videos de los programas de televisión que te cuento entrevistas que he tenido en algunas oportunidades en radio hay mucho contenido para quien esté buscando nuevas puertas buscando un nuevo empleo contenido que le puede servir y lo puede nutrir en su búsqueda y en su proceso Genial Raquel muchísimas gracias de verdad no sé si hay algo último que te quieras que te hayas dejado que quieras compartir con la gente antes de despedirnos no mira tus palabras finales mis palabras finales es decirle a todas las personas que me solidarizo y entiendo y comprendo el momento difícil y global que estemos viviendo pero va a haber una nueva normalidad y que se sienta cada persona con el valor de asumirlo y con las posibilidades de encontrar el mejor lugar porque no he encontrado una persona sin talento en toda mi vida todos los tenemos así que se sientan dentro de su preocupación y su agobio busquen esa energía de luz esa energía de serenidad que te va a conectar con tu verdadera estrategia y tu solución así es pues amigos ya lo tenemos buscar esa luz buscar esos dones esos talentos seguro que al encontrarlos hallaremos un tesoro que puede servir a otras personas bueno qué tal espero que esta entrevista te haya gustado como me ha gustado a mí creo que Raquel es una mujer muy inspiradora nos contó muchas cosas pero yo quiero destacar tres takeaways que a mí personalmente me llegaron con esta conversación y uno tiene que ver con esa capacidad de mantenerse en tomar todos los elementos que su historia de vida le ha permitido y cómo ir sumando cada cosa para ir construyendo sobre eso sus atributos su marca y lo que ella hace actualmente toda su historia de vida profesional toda su historia de vida personal suman la suma de todos sus acontecimientos para crear tu marca personal la segunda cosa la persistencia la persistencia al final tiene sus frutos el ser paciente el ser inteligente el saber cuándo tocar una puerta cuándo no tocar esa puerta es una cosa que a mí me ha parecido también clave de la conversación con Raquel y por último cómo hizo uso de esos medios tradicionales para impulsar esa mezcla de medios tradicionales con medios no tradicionales como las redes sociales cómo nos pueden servir esa suma para impulsar aún más nuestra marca recordemos que Raquel hablaba de hacer un programa de televisión pero al mismo tiempo usar una cuenta en Twitter por ejemplo para impulsar eso y creo que esa mezcla a veces hablamos de la marca personal como los medios tradicionales y los medios no tradicionales como las redes sociales en realidad que estamos hablando de dos cosas que se pueden sumar y que pueden ayudarnos a impulsar aún más nuestra marca personal así que nada amigos esto han sido mi estrés de Caguay espero que te haya gustado y espero que nos veamos en nuevo episodio de marca profesional podcast vive con pasión vive feliz chao chao espero que hayas disfrutado de este episodio si quieres aprender más acerca de cómo crear posicionar y monetizar tu marca personal como experto emprendedor te invito a que hagas tres cosas la primera que te suscribas a mi canal de youtube lo segundo que compartas este contenido con otras personas y la tercera que visites mi web babián gonzález h.com y te escribas a nuestros cursos gratuitos ha sido un placer vive con pasión vive feliz chao 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 chao